¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Pinkfong! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Vámonos! ¡Yoi, yoi, valiente patrulla! ¡Nos ayuda si necesitamos! ¡Mira, ahí está! ¡Alto! ¡Están arrestados! ¡Yoi, yoi, super valiente! ¡Patrulla! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, amable patrulla! ¡Nos ayuda si necesitamos! ¡Pobrecito! ¡No llores! ¡Vamos a casa! ¡Yoi, yoi, yoi, super amable! ¡Patrulla! ¡Yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Al salto! ¡Yoi, yoi, yoi, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¡Yoi, yoi, yoi, ho, ho! ¡Yoi, yoi, hey! ¿Central de emergencia? ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio! ¡Muévanse! Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre camión, bombero El cambio de bomberos apagará el fuego ¡Casco! ¡Manguera! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Sí! Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego ¡El camino! ¡Oh, sí! ¿Central de emergencia? ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Muévanse! Curva a la derecha, gira a la izquierda Corre camión, bombero El camión de bomberos salvó a nuestro amigo ¡Firena! ¡Escalera! ¡Sí! ¡Piso! ¡Sí! Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego ¡En camino! ¡Visión cumplida! Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego ¡En camino! ¡Rescate! Super rescatadores valientes Trabajando a toda hora, listos en todo momento ¡Ahora llama! ¡No! ¡Súper pescambadores! ¡A la escrape! ¡Sí! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patrulla! ¡Llama si hago un incendio! ¡Bombero! ¡Llama si estás enfermo! ¡A la escrape! ¡Vuela al norte del cielo! ¡Helicóptero! ¡Los pescambadores! ¡Nuestros héroes! ¡Sí! ¡Súper poder genial! ¡A la escrape! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todo es posible! ¡Los super rescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! ¡Vámonos! Hay un fuego, hay un fuego, ayúdanos bomberos Lleva al herido al hospital ¡A ambulancia! ¡Llévate ese ladrón patrulla! ¡Son los super autos! ¡Vámonos! ¡Limpia la basura! ¡Camión de basura! ¡Entrega los paquetes! ¡Camión de reparto! ¡Ese auto se rompió! ¡Llama la crua! ¡Son los super autos! ¡Llama la crua! ¡So tr você se rompe! ¡Llama la caça de acero! ¡Soy la excavadora! ¡Braso largo y pana fuerte! ¡Giro alrededor! ¡Corta, corta! ¡Estira, estira! ¡Pum, pum! ¡Rápido! ¡Corta, corta! ¡Estira, estira! ¡Pum, pum! Soy feroz y poderoso Para mí nada es pesar Acabar, acabar Cállalo Corta, corta, estira, estira Bum, bum, rápido Corta, corta, estira, estira Bum, bum, rápido ¡Vamos a cruzar! Cuando la calle cruzas tú Fíjate en el semáforo En la luz roja debes parar En la amarilla se da el paso En la luz roja debes parar En la verde hay que cruzar Cuando la calle cruzas tú Espera que no pasen autos Mira bien, izquierda, derecha Mira bien, izquierda, derecha La luz verde hasta esperar ¿Lisos ahora? ¡Vamos! ¡Sí! Somos camiones supergigantes Excavadora Bulldozer ¡Mezcladora! ¡Vamos! Para hacer trabajos fuertes Nuestro equipo es el mejor ¡Excavadora! Yo cabo la tierra ¡Puntos! Yo empujo lo pesado ¡Mezcladora! Yo mezclo el cemento ¡Los camiones supergigantes! ¡Somos camiones supergigantes! ¡Camión de volteo! ¡Crúa! ¡Aplanadora! ¡Vamos! Para hacer trabajos fuertes Nuestro equipo es el mejor ¡Camión de volteo! Yo cargo lo pesado ¡Crúa! Yo levanto al sol ¡Aplanadora! Yo aplano el suelo ¡Los camiones! ¡Supergigantes! ¡Somos camiones supergigantes! ¡Papi! ¡Mami! ¡Hermano! ¡Hermana! ¡Y Asa y Tede! ¡Familia! ¡Rum, rum, feliz! ¡Papi maneja al trabajo! ¡Rum, rum, pip, pip! ¡Rum, rum, pip! ¡Nani maneja a la piscina! ¡Rum, rum, chapotea! ¡Rum, rum, chapotea! ¡Hermano maneja al zoológico! ¡Rum, rum, pip, pip! ¡Rum, rum, pip! ¡Familia! ¡Rum, rum, pip! ¡Hermana maneja a la escuela! ¡Rum, rum, a veces! ¡Rum, rum, a veces! ¡Hebe maneja al parque! ¡Rum, rum, ja, ja! ¡Rum, rum, ja, ja! ¡Autos felices! ¡Familia feliz! ¡Somos la familia Rum, rum! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Vamos! ¡Zum, zum, zum! ¡Ruida! Ponte el cinturón antes de dar un paseo Abran paso a mini, mini, mini veloz ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Rum, rum, rum, mi, 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 mi! ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Rum, rum, rum, mi, 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 mi! ¡Vamos! ¡Ruida! Rebotando entre los paches subo y bajo la colina A la derecha y luego izquierda rápido es tan divertido Rom 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 Súbete al bus, y a todos lados Las ruedas del bus dan vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha 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 Los limpiadores hacen cha 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 por toda la ciudad ¡Súbete al bus! ¡Y a todos lados! ¡Súbete al bus! ¡Vámonos! La bucina del bus hace pipi La bucina del bus hace pipi por toda la ciudad Las señales del bus van bling 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 Las señales del bus van bling 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 por toda la ciudad Las personas del bus van arriba, vago arriba, vago arriba, vago arriba, vago Las personas del bus van arriba, vago por toda la ciudad ¡Súbete al bus! ¡Vienen los bomberos! ¡Zum! 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 Date prisa, sube la escalera Date prisa, echa el agua Vamos bomberos Viene los bomberos Zumi 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 Viene los bomberos Zumi 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 Alguien los bomberos Zumi zumi Dan dan daran da da Dan dan daran da da Rompe machaca tractorcito Rompe machaca solo tú puedes Con la pala empújalo ¡Machaca máxima! Con sus brazos poderosos Dan 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 da Dan 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 da da Dan 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 da Dan 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 da Rompemachaca tractorcito Rompe machaca solo tú puedes Cava cava rompelo ¡Machaca máxima! Cuchilla de hierro poderosa Dan, 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 dan Rompe y machaca, drastorcito Rompe y machaca, drastorcito Clim, clim, tu, tu, cha, cha, bip, bip Clim, clim, tu, tu, cha, cha, bip, bip ¡Vamos ya! El super camión carga y lleva todo Corre, rapidito, va Ahí va el super camión Basurero, mezcladora de mudanza Barrendero del correo Heladero, corre sin parar ¡Oh, sí! Camión rojo Clim, clim, vamos ya Camión amarillo Clim, clim, vamos ya Camión azul Clim, clim, vamos ya Camión verde Clim, clim, vamos ya Chigan, chigan, bip, bip Chigan, chigan, piu, piu ¡Ahí va! El super camión carga y lleva todo Corre, rapidito, va, baila Super camión Basurero, mezcladora de mudanza Barrendero del correo Heladero Pruebas, pruebas, pruebas Vamos, vamos, vamos sin parar ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Zoom! ¡Fuerza máxima! Hacemos rum, 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 rum hasta el final La diversión va a comenzar ¡Zoom! Acelera, acelera, acelera hasta el final ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Alcalina ¡Zoom! ¡Fuerza máxima! Hacemos rum, 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 rum hasta el final Diviértete, salta rápido ¡Sí, salta! Salta alto, alto, alto ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Zoom! 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 ¡Alabar el auto! ¡Alabar el auto! Slega con burbujas aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Por burritas por doquier Tú y yo todos juntos a trabajar El equipo es mejor ¡Zoom! Con las manos arriba, abajo Dando vueltas Dando vueltas ¡Míralo! ¡Es tan brillante y limpio! ¡Zoom! 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 La, 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 diviértete Burbujitas por doquier Tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Zoom! ¡Zoom! Con las manos arriba, abajo Dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante y limpio! ¡Zoom! 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 ¡Movilícense! ¡Movilícense! ¡Helicóptero responda! ¡Cambio! ¡Aquí helicóptero! ¡Voy en camino! ¡Cambio! ¡Vuelo alto, 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 alto Hasta el cielo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba Hasta tocar las nubes! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo hasta el suelo! Ele, helicóptero volando sin parar Ele, 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 ele Ele, 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 ele Helicóptero Movilícense, movilícense Helicóptero responda, cambio Aquí helicóptero, buen camino, cambio Giro rapidito, rapidito wato hasta el cielo Arriba, ripa, ripa, ripa hasta ven las nubes Giro, 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 giro más veloz Eli se gira, que gira, gira sin parar Eli, 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 Eli Eli, 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 Eli ¡Hilicóptero! ¡Ey! ¡Todos a bordo! Chucu, chucu, chuchu tren Chucu, chuchu, chuchu tren Todo el tiempo a todos lados Ruego hasta el final La, 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 la ¿Quieres acompañarnos? La, 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 vamos juntos Colina arriba, baja el mar, cruza el río, la, 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 la La, 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 la Chucu, chucu, chuchu tren Chucu, chuchu, chuchu tren Todo el tiempo a todos lados Ruego hasta el final Vamos todos, juntitos viajaremos ¡Hey! ¡A divertirnos! ¡A divertirnos! Vamos todos, gritemos y cantemos Chucu, 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 chucu tren Todo el tiempo a todos lados Ruego hasta el final ¡A divertirnos! ¡Bum, bum, 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 bum Un tren en camino ¡Más rápido! Un, dos, tres, cuatro Es más rápido que un tren ¡Un avión! ¡Buena, buena! Y un en camino Es más rápido que un avión ¡Un cohete! ¡Azaló! ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡Oh! ¡Hola amigos! ¿Disfrutaron del video? Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en ver los videos más recientes ¡Haz clic aquí para suscribirte!